¿Cuáles serían entonces los estados que están en alerta en la tormenta tropical? Hemos visto que ya hay evacuaciones por el mismo plan DN3, que está, bueno, pues apoyando a la población, pues ahora sí que a evacuar zonas de riesgo. Hemos visto que hay desbordes o que hay zonas en las que está a punto de desbordarse ríos, ¿no? Bueno, por el momento ya se empiezan a ver problemas, ya hay inundaciones, de hecho ayer las comentábamos, en lugares como Campeche, Tabasco, pero también se hacen alertas de trombas marinas, de marejadas, de fuertes rachas, en lo que sea en los estados de Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En las costas de lo que es Campeche, Tabasco y Veracruz, ya aumentó hasta el nivel del mar, a 70 centímetros aproximadamente, y en lo que es Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz, ya están viendo olas de hasta 5 metros. Imagínense, bueno, esto ayer mismo lo comentábamos debido, bueno, pues aquí era el pronóstico que se había dado por parte del Servicio Meteorológico Nacional, por parte también, bueno, del Centro Nacional de Huracanes, que mostraba, pues, el progreso de esta tormenta tropical llamada Cristóbal, que todavía está activa, y decíamos que hoy se intensificaba, y eso es lo que ha estado sucediendo. Bueno, se sabe, bueno, que se han estado dando evacuaciones en zonas, en poblaciones, por ejemplo, de Campeche, de Yucatán, donde ya está aplicando el plan DN3. También se están evacuando poblados, bueno, ya dijimos, Tabasco, ¿verdad? También, bueno, Campeche, Yucatán, Tabasco principalmente. Nos han mandado mensajes en algunas zonas de Veracruz, que nos comentan que no está tan fuerte para allá en algunas zonas, y otras, bueno, pues supongo yo que sí, por lo que estoy viendo en el mapa, en este momento en Coatzacoalcos, pues podría estar fuerte la lluvia, si no está, pues va a estar, amigos, así que atentos por ahí, cuídense, mucha atención con ese tema, y sobre todo que este fenómeno va a estar circulando todavía el día de mañana, jueves 4 de junio, pasado mañana viernes, incluso el sábado podría seguir habiendo lluvias, poco a poco se va a ir diluyendo el fenómeno, pero estemos muy atentos, ¿qué más? También, pues, aunque no estén alerta, ya presentan consecuencias en Chiapas, en Chiapas porque tienen los remanentes de Amanda, que si recuerdan empezó que este fin de semana pasado, y ahora lo que es la tormenta Cristóbal, pues ya generó deslaves en lo que es la región norte de Chiapas, en las carreteras, y ya tienen un río que se llama Pichuacalco, que ya está al 90% de capacidad, entonces ya fueron los militares, obviamente, primero para ayudar con los deslaves, y segundo para estar vigilando esta área, porque en el momento que obviamente se llena el río, ¿no? Sí, que se desborde o algo, desborde o deslaves o todo, ¿no? Hay que estar ahí al tanto, ¿no? Oigan, hablando de esto que comenta Astrid, les compartí vía Twitter, hace unos momentos, un deslave, pero en Noruega, que llamó mucho la atención, el que me mostraste hace un momento. Bueno, la verdad es que me sorprendió bastante, lo estuve incluso compartiendo aquí la autoridad mexicana, ¿no? Ajá, ellos lo hicieron viral aquí en México. Cosa curiosa, pero oigan, es que, bueno, si tienen Twitter y por ahí hacen el favor de seguirme, chequen el video, de verdad es que es sorprendente ver todo en perfecto estado, y vas viendo como de repente, como si quitaras una parte del Minecraft, ¿no? Y tiras un pedazo y lo movieras, o sea, impresionante. Sí, lo afortunado es que tuvieron chance de sacar a las personas a tiempo, nada más hubo un perro que se quedó ahí y alcanzó a saltar y nadó. Se salvó, ¿no? Pero sí está impresionante la imagen, ¿no? Oigan, bueno, pues vamos a otra información.